Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a un nuevo podcast. Con esta frase, haz que el narcisista finalmente te respete. Ya saben que enfrentarse a una persona con estas características, con esta personalidad, es un desafío abrumador. Los patrones de comportamiento basados en egocentrismo, en desvalorización de los demás, puede hacer que parezca imposible directamente ganarse el respeto de estas personas. Y te preguntarás, ¿a qué te referís Belén con respeto en este caso? Lo vamos a ver en este video, porque como saben, las cosas con alguien narcisista nunca son tan simples como pueden parecer. Empecemos hablando por ahí de una estrategia crucial que quizás puede marcar la diferencia en cómo te perciben y cómo te tratan estas personas. Y después vamos a ver una frase que a mi parecer es determinante, súper impactante, pero sobre todo para vos mismo o para vos misma. Es una frase que creo que de alguna forma hace que recuperes algo de todo ese poder que has perdido durante todo este tiempo, si has estado tanto tiempo con alguien así. Créanme, yo estoy hablando mucho de esto de perder años de vida, de perder mucho tiempo, porque para mí es muy importante que reivindiquemos eso y dejemos de dejar de lado, ¿no? Las horas de vida, la energía que estamos entregando a ciertas personas. Y por eso hablo de estos temas, ¿no? Y ten en cuenta que muchas veces confundimos respeto con que no me moleste, que no me maltrate tanto, ¿sí? Algunas personas me preguntan casi por una solución mágica para lograr que la persona narcisista deje de molestar o deje de maltratarte o de hacerte cosas malas, o que deje de confundirte. Y la estrategia que vienen usando probablemente, y la más fácil y la más automática, suele ser la sumisión. Y esto vamos a verlo rápidamente. Básicamente es perder la dignidad, perder el respeto por uno mismo y asumir un poco el papel de felpudo emocional. O sea, te vas a rendir ante esa persona, vas a aprender a simplemente dejar de lado cada aspecto de tu vida, dejar de tomar decisiones por ti mismo o ti misma, dejar que esta persona tome todas las decisiones. Y digo, no es que es lo único que pasa. O sea, obviamente esta persona despliega un montón de manipulaciones, de formas de control que hacen también que vos termines por rendirte, porque al final es una forma básica para sobrevivir. Vas a terminar convenciéndote desde tu parte más cognitiva y también porque hay una idea dando vueltas acerca de que esto también está buenísimo. Dejar de lado las necesidades propias en pos de satisfacer las necesidades de los demás. Siempre y a todo momento, porque obvio que va a haber momentos donde necesitas ver al otro y va a haber momentos donde necesitas verte más a vos mismo, pero en este caso sería, bueno, hagamos de cuenta que nosotros no existimos, siempre va a estar primero el otro. Y en este caso el otro es el narcisista o la narcisista. O sea, vas a abrazar, anularte personalmente, olvidarte de quién eres, de qué es lo que te hace feliz. Tu nueva identidad es ser el reflejo constante de las necesidades de esta persona. Contame un poco si esto te pasó o te está pasando actualmente. Y esto es porque estar con personas así nos aleja justamente de todo eso. Nos aleja de poder ser libres, de poder ser auténticos, porque preferimos lo instantáneo en ese momento y lo que es sobrevivir, que es ganar un poco de tranquilidad y el precio a pagar es pierdo mi identidad. También convertirte en el espejo de su ego, ¿no? Reflejar todo el tiempo que, sí, esa persona está allá más arriba, que vale más que vos, aplaudir sus logros. Por ahí uno empieza desde ahí, ¿no? Como algo bien simple. Validar todo el tiempo, aplaudir a la otra persona, minimizar tus propios logros, minimizar tus momentos y, por supuesto, tampoco expresar una opinión que le contradiga, ¿no? La palabra no va a estar prohibido y decir sí, por supuesto, o sí a todo con esta persona es como un mantra que vas a tener. Obviamente, ignorar tus emociones y, por ende, tu cordura es otra de las formas de ganar ese terreno de tranquilidad, entre comillas. Cuando vos estás con alguien que quiere que vos le hagas caso en todo, no le cuestiones. Estés ahí cuando te piden que estés ahí. Que hagas unas cosas y dejes de hacer otras y cumplas, simplemente eso hace que la persona manipuladora, abusiva, narcisista o incluso psicopática se mantenga como en cierto nivel de estabilidad. Obviamente, la sumisión no es una solución efectiva y mucho menos saludable para tratar con una personalidad de estas. Obviamente, vos vas a decir, y sí, ya sabemos que eso es así. El tema es que la sumisión tampoco es una respuesta que uno lo tenga a nivel consciente. O sea, simplemente lo hacemos porque naturalmente nos sale así, porque queremos cuidar el vínculo, porque es un mandato social también, porque hemos aprendido como mecanismo de defensa que salga la sumisión inmediatamente. Y lo hacemos, simplemente lo hacemos. No estamos pensando que lo que estamos haciendo es pisotearnos a nosotros mismos. Recuerden que también este espacio es para ganar un poco más de autocompasión, dejar de ser tan autocríticos, obviamente hacernos responsables, pero entendiendo cuáles son los mecanismos psicológicos que han hecho que vos llegues al punto en el que estás o que sigas manteniéndote en la situación en la que estás actualmente. Ahora bien, vamos a hablar de esta frase que te decía, que para mí es súper importante, que tiene que ver con una experiencia personal respecto a hacer que la persona manipuladora finalmente te respete y que te vea hasta incluso desde un lugar de que te tenga un poco más de temor, vamos a decirlo así, ¿no? Que entienda que no está tratando con cualquier persona, que entienda que no puede seguir jugando contigo, no como una forma de venganza, no como una forma de ponerse en el lugar de esta persona, solamente desde un lugar de autoprotección y de cuidar tu propio espacio, ¿no? Antes de pasar a revisar cuál es esa frase y además también te voy a dar ejemplos de muchas otras frases que podés usar para ganarte el respeto de las personas, quiero que entiendas que también la clave para mantener tu autonomía y tu autoestima, paradójicamente, incluso con un narcisista, poner los límites bien claros, definirlos, por supuesto, comunicarlos, aunque después la persona no los cumpla, ¿no? Pero de todas maneras sí tenés que comunicarlos o tenés que expresarlos de alguna manera. Vieron que yo les digo, aléjense, corten todo con esta persona abusiva, si esta persona es abusiva, ustedes deben cortar todo vínculo porque nada bueno puede salir de ahí, nada bueno y ustedes lo saben muy bien, la historia lo ha marcado muy claramente, no se puede hacer nada, la otra persona es la que tiene que trabajar en su propia vida, en sus respuestas, su terapia en todo caso, ¿no? Nosotros tenemos que seguir nuestro camino, es una forma también de poner límites y no es necesario ni siquiera que ni que le mandes un mensaje, ni que le comuniques lo que vas a hacer, porque de hecho puede ser peligroso hacerlo, ¿no? Te posiciona distinto, ¿no? frente a los demás, entienden que sos una persona seria, que no van a jugar con vos y con tus límites y con tus metas. Sin embargo, sí quiero que hablemos entonces de la frase que hace que la persona narcisista finalmente se dé cuenta con quién está tratando, que entienda que no puede jugar contigo. En el caso de que hayas generado un cambio, en tu caso, ¿no? O sea, vos cambiaste porque te das cuenta con el tipo de persona que estás, por ejemplo, o porque simplemente querés que entienda que vas en serio, ¿no? Que vas en serio en términos de no quiero verte más, o no quiero que me molestes más, o no quiero que me llames más, no quiero que intentes nada más. Esto es lo que yo hice en mi caso. La frase yo la dije en un contexto de contacto cero, de querer iniciar contacto cero con una persona. En ese momento yo estaba identificando que era muy narcisista y con el tiempo después me di cuenta que también tenía muchas características psicopáticas. Y lo que yo hice fue evidentemente escaparme, porque en ese momento al entender en dónde estaba metida y todo lo que implicaba, todo lo que había implicado ya estar con esta persona, pero además todo lo que podía llegar a pasar al estar con alguien así, porque hablamos mucho de peligrosidad y de todas las pérdidas que podés tener, lo que hice fue escaparme sin decir nada. A pesar de que con esta persona habíamos tenido múltiples charlas donde yo había sido quien invitó a esas charlas, a que se den esas charlas, a abrirse, a decir las cosas como son, a explicar lo que me estaba pasando, de que me estaba lastimando, o de que estaba haciendo daño, de que no estaba bueno su comportamiento. O sea, ese tipo de conversaciones pasaron 50 millones de veces antes. Cosa que seguramente a vos, pensando en tu persona narcisista de tu vida, también te pasó de hablar 1500 veces y que no acate ningún límite, ninguna regla que hayan puesto en común, ni nada. Este había sido el contexto. Esta persona había llegado a un punto en el cual yo ya no soportaba más la situación. Otro contexto importante es que en mi vida yo nunca había terminado ninguna relación. Siempre o se habían alejado de mí o habían hecho un corte conmigo, pero nunca me había pasado que yo haya tenido que tomar esa decisión y hacerlo y alejar a la persona, ¿no? Entonces, era algo muy retador realmente encontrarme en esa situación. Entonces, lo que ocurrió fue que bloqueé a esta persona, en realidad borré, borré sus cuentas de mis perfiles, o sea, como que la eliminé. Traté de hacerle ver, como de comunicar que yo no quería saber más nada. Pero por otro lado, una parte mía sentía mucho terror de que esta persona se acercara y me dijera algo. Entonces, yo creo que también por eso es que hice esto así como a medias, ¿no? Que también es un error que yo hice en ese momento y que es muy importante que ustedes no cometan. Si te vas a alejar, siempre que cuando es alguien abusivo se recomienda que lo hagas tajantemente, pero si vas a cortar, hacelo directamente y si tenés que decir algo, decilo directamente o si no, tampoco te quedes esperando y des señales a medias de, ay, me alejo pero te dejo ahí en Facebook o en Instagram o no bloqueo tu número, cosa de que me puedas escribir y entonces se genere una situación, ¿no? Porque lo que pasó, como esta persona es narcisista y obviamente vino con victimismo, porque cuando ya estás en ese límite, la persona usa el victimismo a pesar de que quizás siempre se quiso mostrar desde un lugar grandioso y de superioridad. Entonces, lo que ocurrió fue que vino medio llorando la carta al WhatsApp a escribirme a decirme que por qué había eliminado las cuentas, sus cuentas, digamos, de Facebook. En ese momento no usaba Instagram de que por qué estaba tan rara, digamos yo, en los últimos días y bla, bla, bla. O sea, uso una estrategia de victimismo y de chantaje emocional, dice, por todos los años y el vínculo que tuvimos todos estos años, bla, bla, bla. Te pido que me dejes una explicación, ¿no? Como que me debes una explicación. Y claro, imagínense que nosotros tenemos como esa lealtad o esa sensación de que es justo, ¿no? O sea, sí, está bien, está bien, te voy a explicar. O sea, yo estoy cansada, has hecho un montón de cosas, no has respetado absolutamente nada, pero listo, te voy a dar como la última conversación. Y cuando yo empiezo a escribir, los motivos, que evidentemente eran cosas que ya habíamos hablado mil quinientas veces, empieza a interrumpirme, a no dejarme terminar, digamos, con la idea y empieza a elevar el tono, que eso también es algo que pasa mucho, ¿no? O sea, cuando ya están en el límite, no van a dejar que te vayas así, como así, con altura, con decencia, con dignidad. Ellos y ellas quieren que vos te vayas pisoteado de alguna manera, no importa si sos vos quien está dejando a esta persona. Por eso también esto es como para que vos entiendas que al tener una conversación con alguien así, siempre vas a salir perdiendo por algún lado, porque te van a terminar insultando y esperemos que no terminen agrediéndote físicamente. Lo que ocurrió es que empezó a subir el tono y empezó también a usar frases de gaslighting de tipo, claro, tu problema es que tenés rencor por cosas del pasado. No me lo dijo de esa manera, pero ya se imaginan más o menos por dónde va la cosa. Cuando una persona que te ha hecho las mil y una y vos querés finalmente alejarte, te viene con ese tipo de comentarios, ¿qué es lo que suele pasar? entra la furia en ti. Te domina el enojo, la ira, obviamente en ese momento me enojé muchísimo y entonces le dije algo, le dije la frase, que es la frase determinante y la frase matadora y rompedora de absolutamente todo, que si bien no digo que me siento orgullosa de haber dicho eso, porque la verdad que toda la situación fue innecesaria, pero sí les digo que es una frase que creo que cambió el rumbo de lo que pasó después, ¿no? Y lo que hice fue decirle retírate, perdiste y lo que agregué después fue que una persona que te quiere no te envidia y no compite contigo, que a decir verdad esas dos situaciones que ya son graves, o sea, una persona familiar, pareja, amistades, cuando vos tenés un vínculo afectivo que la persona te envidie y además que la persona haga cosas para destruirte y que demuestre que está compitiendo contigo, es muy dañino ya de por sí, pero no era lo único, pero en ese momento porque quería, yo sinceramente quería como darle ese golpe, ¿no? Dije eso y esta persona me mandó un audio diciéndome unos insultos que no se pueden ni imaginar y evidentemente cambiando el tono de voz porque antes venía como casi haciendo como que lloraba o haciéndole que se sentía muy mal por todo esto y ¿qué es lo que ocurre? Con esta frase lo que vos marcas es que ya sos consciente de qué está pasando y de cómo son las cosas con esa persona que te aburre ver cómo sigue desplegando sus manipulaciones que eso ya no va a funcionar contigo así que que no pierda más el tiempo y eso no significa que esa persona te va a decir ah listo me cachaste bueno apretón de manos y todo bien nos vimos no esta persona se va a poner agresiva seguramente va a reaccionar mal se va a poner pasivo-agresivo probablemente el principio pero si no funciona después agresiva y puede llegar a insultarte como me pasó a mí que este tipo de situaciones en realidad las viví un par de veces más con otras personas así idénticas porque después de que me mandó ese audio insultándome lo que hizo fue bloquearme para que yo no pueda responder más nada aunque por supuesto si hubiese pasado eso yo lo que recomendaría es no continuar la conversación evidentemente yo tendría que haber bloqueado si no lo hacía esta persona pero eso fue lo que pasó y fue algo que se repitió en otras ocasiones con personas también así abusivas esta persona también al decirle algo como esto puede llegar a reírse en tu cara ¿no? o sea hacer como ¿quién te crees que sos? o ¿qué decir? o estás loca o ese tipo de cosas hacerte como sentir vergüenza de la situación o de lo que estás diciendo o sea hacer gaslighting esa persona no va a cambiar su actitud porque vos te pongas firme al menos no en ese momento pero al dejarle claro que vos ya sabes cómo son las cosas al menos te ahorras el juberín te ahorras el regreso de esa persona ojo igualmente quiero aclarar que no significa que hace esto y no va a volver ¿no? ojalá así fuera ojalá hubiera una fórmula mágica para alejar para siempre y por siempre y evitar hacer como un escudo mágico antinarcisistas y psicópatas pero bueno no funciona tan así pero les puedo asegurar que este tipo de actitudes muchas veces donde vos te reivindicas hace que la otra persona diga no voy a perder tiempo o sea si esta mina o este tipo ya no no me cree nada o sea ya no cree en mis mentiras ya no funciona el chantaje no funciona hacerme la víctima no funciona ¿para qué voy a perder tiempo? porque de alguna manera también tienen esta practicidad o sea si los trucos no funcionan voy y practico con alguien más me busco a alguien más y punto total no está implicado emocionalmente o implicada vos sí vos sí tenés hay una carga emocional muy fuerte yo evidentemente en ese momento el enojo me sirvió para dar el portazo y decir tenía razón yo me tenía que alejar que termina como de hacer que entiendas el por qué es peligroso estar con alguien así porque sí ya terminando ya está ya se termina el vínculo ya está no me ves más no hablamos más no más nada y no se te cae ni un poquito de vergüenza o de culpa o de algo o de tristeza y lo único que tenés para entregar en ese momento es rabia y odio evidentemente algo no anda bien algo pasa con esa persona y también entiendo que hay personas que tienen desregulación emocional y que van a reaccionar de estas maneras así como bueno para proteger su propio ego o como mecanismo de defensa la agresividad como mecanismo de defensa porque en realidad les duele en el fondo les duele bueno de todas maneras yo le puedo asegurar que en este caso no es así o sea este caso era muy puntual de alguien que hacía cosas adrede para lastimar para herir y para humillarme en este caso a mí lo había hecho también con muchas otras personas y cuál fue el desenlace digamos de esa historia como para que ustedes entiendan por qué digo que realmente esta frase repele a estas personas por el significado que tiene por lo que implica tu estado emocional en ese momento y tu estado de conciencia en ese momento ¿no? esta persona en particular no volvió a aparecer y créanme que en la historia que tuvimos sí tuvo varias idas y vueltas y esto de como pedir disculpas y querer que acepte a esta persona de vuelta en mi vida o sea ese tipo de cosas pero cuando pasó esto no volvió a aparecer nunca más otra frase por ejemplo que se me ocurre que podrías decir es ya no me engañas más yo ya sé quién sos no voy a caer más en tus juegos no voy a seguir permitiendo que tus mentiras y tus manipulaciones dicten mi realidad tus manipulaciones ya no tienen poder sobre mí ahora veo a través de esos engaños y no quiero ser más parte de ellos tus intentos de manipularme llegaron a su fin no voy a caer más en tu trampa la verdad siempre sale a la luz he descubierto tus mentiras tus manipulaciones eso ya no tiene control sobre mí tu jueguito de mentiras y manipulaciones llegó a su fin estoy decidida a vivir con verdad con la verdad y no permitir que nadie ni vos ni nadie distorsione mi realidad tu aprobación no define mi valía prefiero mantener mi integridad y serle fiel a mis valores antes que perderme en lo que vos esperas de mí mis límites son estos y son claros y espero que los respetes entre paréntesis no no los respeta no voy a ceder ante tus manipulaciones ni tus presiones finalmente quiero decirles que no tienes que enfrentar a esta persona de hecho lo que me pasó a mí fue un desliz o sea yo literalmente quería hacer los consejos que yo estoy dando siempre en los videos que es escaparte como puedas porque además también estas personas generan una cadena emocional con vos que querer salir de ahí puede ser toda una odisea y a mí me costó mucho yo tuve que pensar en una situación de peligro extrema en una situación quizás inminente y entender las consecuencias de que eso pasara o sea basarme en algo que ni siquiera había pasado pero que podía llegar a pasar dado el contexto enojarme sentir el enojo sentir la bronca sentir el asco sentir la rabia y también la angustia de ese momento y a partir de esas emociones tomar fuerzas y decidir alejarme está más que evidente que en un vínculo abusivo de alguien que te está manipulando no podés usar la lógica y no podés usar las mismas herramientas que usabas con otras personas como vos o con personas entre comillas sanas no podés usar esa misma lógica y no podés permitir tampoco que gente que no conoce esta realidad te venga a decir que vos deberías sentarte a hablar con esa persona a tratar de hacer razonar a esa persona o de perdonar y de continuar en vínculo con esa persona para mí la autonomía es lo principal o sea alguien que me saca me roba libertad aunque sea a nivel de manipulación y que sea todo muy gota a gota porque uno siempre juzga a las personas que sufren de esto que es como que firman un contrato diciendo sí no voy a hacer nunca más mi vida y voy a entregar mi vida a esta persona conscientemente y sabiendo las consecuencias de ello cuando eso no es así y sin embargo también al momento de darnos cuenta de todo lo que implica estar con alguien así tenemos que cuidar de nuestra autonomía en el juego de la persona narcisista la única jugada ganadora es mantener esa autonomía es mantener tu vida y tu valor como persona siempre ahí presentes en primer lugar en primer puesto lo que cuenta creo yo es el respeto propio el respeto que tenés por vos mismo o vos misma recordá que mantener el límite y sostenerlo y hacer como un disco rayado respecto a esto es lo que yo quiero esto es lo que quiero cuidar y no importa lo que opine el otro quiero cuidar esto yo he pensado muy bien en todo esto y sé las consecuencias que tiene y por eso por más que me digan lo que me digan yo voy a sostener ese límite eso me parece que es una forma práctica también de practicar autorrespeto muchas gracias por llegar hasta acá comentame alguna experiencia tuya respecto a esto de terminar con una persona así de quizás dar el golpe final dar el portazo final y cómo te fue yo nuevamente te digo lo que a mí me pasó particularmente yo hubiese querido que no pase me hubiese querido ahorrar toda esa situación sinceramente no lo volvería a hacer sinceramente tampoco le diría nada a una persona así como estas o sea no necesito decirles nada ellos ellos y ellas ya lo saben todo créanme pero de todas maneras todos en nuestra vida hemos cometido errores y hemos tenido este tipo de deslices así que comentame abajo cómo ha sido el tuyo si en el caso de que te haya pasado obviamente ya están abiertas las inscripciones para el programa corto de primeros pasos para sanar luego del abuso narcisista así que te voy a dejar la info abajo en el primer comentario fijado y en la descripción de este vídeo cualquier duda que tengas puedes igual escribirnos a pulsiondevidapsicologia arroba gmail.com tenés también los talleres virtuales ya listos para que los hagas están en la página web también te lo voy a dejar abajo es un taller de gestión de emociones y el otro es sobre relaciones sanas y muy muy pronto va a salir el de autoestima tengo un libro publicado en amazon como ya saben algunos se llama la estafa emocional y hablamos sobre psicópatas sobre narcisistas sobre este tipo de vínculos sobre todas las manipulaciones que despliegan hay más contexto teórico así que te voy a dejar también el link abajo por si todavía no lo tenés no lo leíste y por supuesto acepto críticas constructivas para seguir mejorando muchas gracias por llegar hasta acá nuevamente y nos vemos la próxima